Vamos chica, vamos Espera, vamos a sentar aquí la luz Vamos allá, vamos, venga Muy bien, a lo mejor no veáis bien esto Hoy es 2 de mayo, son las 6 y 1 de la mañana Lo he matado temprano, realmente para salir a correr Y también para ver si había alguien ya a las 6 de la mañana Que creo que el único fanático soy yo Que aceleró a las 6 de la mañana por aquí por mi pueblo La verdad es un poco de excepción, pensaba que iba a haber un montón de gente ya corriendo a las 6 de la mañana Pero nada No hay nada Creo que hay ahí... no, nada Está muerto Kery, tú y yo solamente Los primeros a las 6 de la mañana Estoy haciendo un pup pup Música Acaba de pasar el primer corredor El primero Esto empieza el día 2 de mayo Empezamos a correr Pero solamente Lo hacemos individualmente Y ya más de 2 metros de distancia Ya también ya Y bueno Así Todo Todo el recorrido A ver qué tal Venga Venga Ya vamos por la primera subida Que es la típica cumbre de la playa que siempre hacemos Otro corredor que vio por ahí detrás Venga Venga Vamos Música Venga 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 Número Venga Que es la típica que se ha hecho Antes de Virgen Venga Venga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ven, vamos!